hoy les voy a hablar de lo más importante que he hablado con ustedes hay un plan que se está llevando a cabo en uruguay que responde al mismo plan que se está llevando a cabo en buena parte del mundo el plan es paso a paso ir acabando con nuestras libertades individuales y nuestros derechos más sagrados como individuos para convertirnos en un país y en un mundo gobernado completamente por los intereses económicos se está construyendo un mundo donde sólo el dinero manda y el poder político de cada país sólo es un títere manejado por poderes económicos este poder político absolutamente vendido ya no defiende los intereses nacionales no defiende los intereses de los ciudadanos de este país ni defiende el futuro de las próximas generaciones de uruguayos sino que defiende los poderosos intereses económicos globales y locales nos llevan a una forma de vida en la que el individuo sea completamente descartable personas débiles aisladas y temerosas buscan crear personas dóciles ignorantes y con miedo porque son mucho más fáciles de manipular buscan reducir la población mundial para mejorar su capacidad de control para eso hay planes de esterilización planes para enfrentar mujeres contra hombres cada día con mayor violencia poniendo al hombre como el enemigo número uno facilitar el aborto publicidad de la homosexualidad y la difusión de la ideología de género buscan dinamitar la organización más importante y fuerte de nuestra sociedad como es la familia cuando las personas tenemos hijos y amamos a nuestra pareja podemos dar la vida luchando por el bien de nuestra familia pero al nuevo sistema le sirve que estemos solos débiles temerosos con relaciones humanas frágiles y temporales para doblegarnos con mayor facilidad nos llevan a una sociedad donde la constitución nacional no importe nuestra constitución es nuestra defensa del despotismo pero ya nadie la lee ni la respeta y los que podrían levantar la voz y denunciar los atropellos les untan bien el bolsillo para comprar su silencio y su complicidad para sellar la impunidad de los poderosos corruptos trajeron el nuevo código del proceso penal con él se acaba la poca independencia que le quedaba al poder judicial ahora un inconstitucional super fiscal general es el que termina juzgando quien va para adentro y quien no va para adentro y ese super fiscal depende del presidente ven la concentración de poder eso favorece siempre a la corrupción se acaban los jueces independientes impartiendo justicia ahora la justicia va a depender del presidente va a depender de otro poder del estado es el fin de la separación de poderes es el fin de nuestro estado de derecho vamos hacia una tiranía este plan que tienen para uruguay busca que ya tus derechos como individuo tus derechos como ciudadano ya no sean los derechos que dice la constitución de la república sino que tus derechos estén escritos allá lejos por organizaciones internacionales como la onu que al final del día responden a los mismos intereses económicos que manejan el mundo hoy el dinero controla a los políticos y también controla las organizaciones transnacionales llenas de burócratas el plan tiene previsto acabar con los estado nación y que el mundo esté gobernado por un superpoder alineado claro a los intereses económicos globales dejando de lado la soberanía de los pueblos como ejemplo ya sucede hoy que las empresas más poderosas que hay en nuestro país los problemas que tengan con uruguay no se resuelven en nuestros estrados judiciales sino que se resuelven en estrados judiciales que están por encima de las naciones se resuelven en organismos que están relacionados con el poder económico mundial esta entrega de nuestra soberanía nacional son cosas aceptadas y firmadas por nuestros políticos que tú tengas una vida feliz comida de calidad vivienda salud educación seguridad y que tú tengas un estado presente que te proteja eso ya no importa son cosas del pasado hoy importa sólo los que ponen el dinero y los políticos se ocupan de asegurar sus ganancias los poderosos son los únicos protegidos por el poder político y si no me creen vean a su alrededor y repasen las noticias ustedes ven que algo de verdad se haga por el bien y la felicidad de la gente común las voces disidentes los que tienen una voz poderosa y podría denunciar todo esto comunicadores periodistas la academia universitaria dirigentes políticos artistas con renombre referentes sociales líderes sindicales autoridades judiciales ongs son comprados de una forma u otra con dinero se compra su complicidad y en muchos casos hasta el apoyo directo a los gobernantes no pasa con el 100% de los casos pero no es necesario comprar el 100% de los referentes para conseguir un discurso único dominante alimentos transgénicos de mala calidad utilización de poderosos agrotóxicos para los cultivos y otras estrategias para producir alimentos de peor calidad pero que asegure fabulosas ganancias a unos pocos son métodos que se ponen en práctica cada día en nuestro país y en buena parte del mundo nuestros recursos naturales cada vez son de peor calidad porque son contaminados salvajemente y los pocos de calidad que van quedando se venden a un precio cada día mayor como el agua embotellada o los alimentos orgánicos para el consumo de unos pocos que pueden pagarlo hoy no precisan las botas militares para imponer el dinero es suficiente para poder el dinero suficiente poder para comprar a todos los referentes para establecer la dominación como hoy el poder está concentrado como nunca en muy pocas manos nunca hubo tanto dinero para corromper almas y hoy la corrupción está destrozando nuestro país y está destrozando el mundo es muy fácil hoy comprar a la gente al tambalear los valores tradicionales tambalear la ética y la moral el dinero se impone la gente se vende y se mete sola en su cárcel de oro con que le asegures una entrada mensual para mantenerse y mantener a su familia la mayoría de las veces es suficiente para comprar su cariño y hasta comprar su apoyo directo al régimen imperante ahora todas esas personas importantes compradas que logran que el sistema se mantenga son en cantidad muy pocos frente a la inmensa mayoría de ciudadanos víctimas de este sistema perverso sistema que nos somete a vivir una vida cada día de peor calidad si el pueblo despierta y se mueve los que están arriba se caen porque nosotros los mantenemos donde están nos están llevando a una vida donde el dinero manda el dinero lo es todo y la felicidad de los ciudadanos las libertades y los derechos de los ciudadanos ya no importan en absoluto un superpoder aplasta todo de a poco el superpoder es más despótico y absoluto pero nos llevan tan de a poco que no lo vemos no vemos la pérdida de nuestras libertades la bancarización obligatoria en uruguay es una etapa más de ese proceso de control total y sometimiento al que nos llevan nuestra sangre está alimentando las fauces del poder banquero la ley de bancarización obligatoria es una ley totalitaria que en ningún país del mundo se atrevieron a hacer pero acá así lo hicieron y nosotros no lo podemos permitir y hoy te obligan a meterle un chip a tu perro si te obligan a meterle bajo la piel un chip a tu perro mañana nos van a meter un chip a nosotros bajo la piel para tener el dominio total de nosotros ese es el plan poder económico compra al poder político y juntos y abrazados sólo se preocupan de los intereses económicos de unos pocos se acaba la república y la democracia ya no somos todos iguales hay un sector que es el que verdaderamente importa y al que el poder político protege la democracia hoy es una mentira las diferentes fuerzas políticas tienen los mismos amos y todas sus discusiones entre gobierno y oposición son una apuesta en escena una farsa para embaucar al pueblo nadie discute lo importante ustedes creen que está bien que el gobierno hable al país desde una comida en adm reunidos con los dueños del país ustedes creen que es correcto que el presidente de todos los uruguayos vaya a finlandia a reunirse con los dueños de la pastera upm en un cuartito y en secreto y vaya a saber uno con qué tipo de arreglo decida el futuro de nuestro país a espaldas del pueblo ustedes creen que eso es república que eso es democracia que ese es el proceder que debe tener un gobernante que se supone que está en ese cargo sólo para velar por el bien del pueblo uruguayo ustedes creen que estamos en un país con instituciones sanas cuando el otro día el ministro de economía mario vergara dijo que nosotros ciudadanos comunes de todo el país que en democracia directa estamos juntando firmas contra la bancarización obligatoria dijo que nosotros estamos del lado del mal y ellos nuestros gobernantes abrazados a los bancos ellos están del lado del bien ustedes creen que estas declaraciones son propias de un país sano o son propias de un país atravesado por la corrupción que piensan este es el plan no te lo van a decir en el noticiero de la televisión ahí no lo esperes porque ahí sólo vas a tener la basura con la que estupidizan a las masas para que crean que todo va bien el noticiero de la televisión es la colección de mentiras que el poder económico y político prepara para que vos sigas con una sonrisa mientras seguís esclavizado a un sistema que te hace cada día un poco más infeliz qué podemos hacer entonces los ciudadanos comunes despertar despertar entender que nos están mintiendo por todos los medios personas pagadas por el poder nos mienten todo el tiempo por todos lados debemos empezar a buscar información por otras vías de comunicación amplíen la mira escuchen otras voces y desconfíen cada vez más del poder otra forma de vida si es posible otra forma de vida de calidad para todos guiados por la ética por la moral una vida sana natural amorosa es posible una organización social donde el ciudadano y su felicidad vuelvan a ser el centro nosotros debemos trabajar para volver a los orígenes a los valores que este país maravilloso supo tener volver al camino del bien del que nos venimos apartando cada día más con política se echó todo a perder y con política con mejor política se puede resolver pero para eso todos debemos exigir mucho más de los dirigentes políticos con los políticos que hay hoy es imposible salir del pozo pero el futuro puede ser mejor si ustedes lanzan un mensaje de cambio si ustedes asumen la lucha por crear un país mucho mejor que el que tenemos juntos y unidos los orientales somos mucho más fuertes que los que nos quieren esclavizar un abrazo